muy buenas a todos soy juan carlos redactor de 13 bits y espero que compraseis dot como recomendé en el vídeo anterior porque se está yendo a la luna hoy seguimos con los básicos y vengo a hablaros de algo fundamental en el mundo de las cripto monedas y por lo que además me habéis preguntado las plataformas que utilizo para comprar y vender cripto monedas los bitcoins etéreo mi compañía están por ahí flotando en el block chain pero para poder operar con ellas se necesitan unas herramientas concretas y por eso hoy voy a hablar de un concepto fundamental de hecho la piedra angular los exchanges los exchanges son las páginas web en las que se pueden comprar vender y hasta cierto punto almacenar cripto monedas hay muchísimas diferentes y por supuesto no todas son iguales cada una tiene su propia selección de criptos con las que operar son más o menos complicadas de utilizar y tienen tarifas y comisiones diferentes esto último es especialmente importante hay dos exchanges que creo que todo primerizo o primeriza en el mundo de las cripto monedas debería conocer coinbase y kraken coinbase es una plataforma extremadamente y user friendly es decir es muy fácil de utilizar como siempre y viene siendo habitual en este tipo de páginas registrarse requiere que demostremos nuestra identidad con algún documento acreditativo pero una vez dentro comprar cripto monedas es tan fácil como comprar un producto en amazon introduces los datos de tu tarjeta de crédito y listo esto es ideal para aquellos que todavía no tienen muy claro cómo funciona el tema aunque no quieren complicarse demasiado cuando yo empecé a usar coinbase sólo había tres cripto monedas bitcoin litecoin y ethereum pero hoy en día hay más de 40 otro punto muy positivo a favor de coinbase es coinbase earn que se trata de diversos cursos que te enseñan los conceptos detrás de ciertas cripto monedas y al terminarlos te dará una recompensa y siguiendo con el tema de recompensas coinbase tiene un sistema de referidos que te da unos 8 euros cada vez que invitas a un amigo a registrarse en la página pero la moneda tiene dos caras las comisiones de coinbase son bastante altas tanto a la hora de comprar cripto monedas como de hacer cualquier operación con ellas esto hace que si el volumen de nuestras operaciones es bastante alto nuestro botín se vaya desangrando poco a poco lo que me lleva a la siguiente plataforma kraken personalmente es una de las que más utilizo si bien su interfaz no es tan intuitiva como la de coinbase de hecho ni se le acerca permite operaciones mucho más complejas como programar órdenes comprar con apalancamiento cosa que ya explicaré en otro vídeo etcétera también tiene un enorme surtido de cripto monedas de hecho más de 40 y al igual que coinbase nuevas cripto monedas llegan constantemente a la plataforma pero lo mejor de kraken son sus reducidas comisiones del 0 16 por ciento al 0 24 por ciento en el primer nivel y encima se van reduciendo conforme más operes dentro de la plataforma también permite colocar ciertas criptos en staking de manera que generen rendimientos pasivos sólo por tenerlas en kraken existen muchas más exchanges muchísimas pero si quieres iniciarte en este mundo te recomiendo que empieces con estas dos en otro vídeo os hablaré de vainas bitfinex y plataformas descentralizadas como uniswap no olvidéis suscribiros y comentar cualquier duda o tema que queréis que trate hasta luego y